Cristiano Ronaldo ¡Está el remate! ¡Se viene golazo! Cristiano con un zapatazo maravilloso le pegó con un cañón esa pelota ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Foya golazo! Y Cristiano Ronaldo no deja de sorprenderlo ¡Qué bien le pega esa pelota! Sin restarle mérito al pateador Lo de la defensa es imperdonable, Mario Tuvieron terribles